Recalca la presidencia municipal que no se contesten llamadas del mismo número particular con que cuentan los ciudadanos. Esto luego de que la Policía Federal lanzara la alerta de un nuevo modus operandis sobre las llamadas de extorsión. Reiteran que hasta el momento no existe un registro sobre llamadas de extorsión hechas por el mismo número del denunciante, al menos aquí en Solidaridad. Solicitan también de la población que no se enganchen en las llamadas de extorsión y que es muy importante que denuncien los hechos. Esto porque en reiteradas ocasiones la psicosis que causa este delito logra que la víctima actúe como ellos quieren y en repetidas ocasiones también ha sido detectado que esas llamadas proceden de los centros penitenciarios de otros estados. Hasta ahora no se ha descubierto alguna llamada de extorsión que saliera del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, pese a los problemas que se enfrentaron. En relación al ataque cibernético, los archivos digitales del gobierno municipal se encuentran debidamente protegidos porque se maneja información sensible. Con imágenes de J. D. La Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.